A ver qué determina el jurado, quiénes quedan amenazados aquí y tienen que venir la próxima semana a competir con los amenazados de la primera semana para salvarse en el concurso y no tener que abandonarlo. Vamos a ver qué dice Reading, qué dice Cristal, qué dice Papinova. Finalmente, tenemos que irnos, finalmente. Finalmente, recuerde, veo el hashtag VeoMásRoberto para determinar si hay ganadora. Déjame presentarlo, déjame presentarlo aquí para ver la ganadora de los números que salieron. De inmediato, Reading, vamos a ver, jóvenes, vamos a ver que no tengo tiempo, no tengo tiempo. ¿Quiénes quedan amenazados? ¿Quiénes quedan amenazados en esta tarde? Adelante. Es más fácil decir quiénes no entran. Bueno, los amenazados no necesitan. Bueno, ok, los amenazados, el hora. El hora amenazada, un paso al frente, un paso al frente, tiene que venir el próximo domingo. ¿Quién más? Aris Lady. Aris Lady, que venga, amenazada también. Vamos a ver. Franklin. Franklin amenazado también. Y Angélica. Ok, ustedes dos se salvaron, ustedes cuatro tienen que venir con los cuatro de la semana que viene. Digo, de la semana pasada. Son ocho participantes, ocho de doce, que están amenazados entre uno de ustedes cuatro. Y de los cuatro de la semana pasada, uno tendrá que abandonar la competencia. A ustedes, gracias.